¡Pero qué bonito es tenerlos con nosotros aquí en el Key News Bandamash, pero más bonito está por el otro lado de la estudio porque nuestra Maricler ya tiene toda la información de si no lo dice, acá te lo contamos! ¡Vamos! ¡Gracias, Mielo! Les contamos que ayer Pavela subió un video presumiendo que su éxito, Mejor Así, junto a Mario Bautista, lleva dos semanas en el número uno en México. Mientras decía esto, se estuvo preparando para realizarse un enorme tatuaje en el vientre. ¡Felicidades a ambos, hombre! Si bien en colaboración entre Belinda y Peso Pluma, la intérprete aseguró que está en contacto con la WP y que espera que se venga algo muy pronto. Recordemos que en mayo se comenzaron a seguir a través de las redes sociales. Bueno, por ahora ya sabemos que podrían trabajar juntos. ¿Se imaginan una Belinda tumbada? ¡Ay, qué bonito! Javier Larrañaga, de Bata Los Sebastián, les compartió en redes sociales unas candentes fotos para sus seguidoras, donde no deja mucho la imaginación con la leyenda. Mira, por última vez, lo que bueno, no te vas a comer. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Tiempo Marca Registrada compartió el top de álbumes en México, donde ahora mismo se encuentra Génesis en el número uno. Y comentó que él aspira que su álbum Corleone entre a este top también cuando salga este próximo 4 de agosto. ¡Qué buenas noticias, hombre! Les recuerden que esto fue Si no lo viste, acá te lo contamos. Nos vemos en el próximo video, bienvenidos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!